Y claro, claro que si pues muchachos, aquí estamos nuevamente con otro video En esta ocasión vamos a tocarles uno de los temas por ahí muy populares en el estado de Guerrero Se llama el tema de la iguana, aquí al estilo de su amigo Reyes García Tecladiza de Chicago y originario de San Juan de los Ríos, Chauta de Tapia, Puebla, México Así que vamos a ver como sale este bonito tema, eso dice y suena más o menos ansina Muchachos, agarrando pareja nadie se quede sentado ¡Qué bonito! Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy, 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 que guanata fea, miren como se menea Uy, 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 que guanata loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se subió al palo, miren que ya se subió Uy, 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 que se subió al palo, miren que ya se subió ¡Continuamos! 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 Una pobre y buena verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Dice Uy, 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 qué guana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 qué guana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió ¡Pero qué bonito! ¿Y es la iguana? Y haciendo la rueda, haciendo la rueda, señoras, continuamos bailando el tema de la iguana Uno de los temas divertidos aquí al estilo de su amigo Reyes García Continuamos bailando, continuamos gozando Cuando un iguanita quiere que el iguana vaya a misa Cuando un iguanita quiere que el iguana se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Todo el mundo al suelo dice Uy, 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 que guana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 que guana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Cómo lo bailan todas esas iguanas Dice Ya con esta me despido La iguanita se acabó Ya con esta me despido La iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Nuevamente al suelo señores Dice Cómo Uy, 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 que guana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 que guana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Y se va ese bonito tema Cómo Dice Cómo me divierto Qué bonito Zapata Y eso fue claro que sí muchachos El aplauso, el aplauso para ahí Para todos los bailadores Ahí quedó este bonito tema El tema de la iguana Aquí al estilo de su amigo Reyes García Tecladiza de Chicago Y originario de San Juan de los Ríos Chiautla de Tapia Puebla, México Está un poquito largo el nombre Pero les explico A ver, San Juan de los Ríos Es mi pueblo Chiautla de Tapia Es el municipio Y pues Puebla el Estado Y el país México Entonces largo Es que así se acostumbra Allá en México, ¿verdad? San Juan de los Ríos Chiautla de Tapia Puebla, México Para todos ustedes Así que aquí abajo En la descripción de este video Te voy a dejar mi número de teléfono Por si gustas contratarme Área de Chicago Y alrededores Así que pues Ahí llevamos la buena música El buen ambiente Cada fin de semana Gracias por seguirme En las redes sociales Por ahí en el Facebook Y gracias por seguirme También aquí en el YouTube Así que mira todos mis videos Y compártelo Con todos tus amigos Nos vemos Hasta la próxima Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!